Te esperaré, yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo la mano estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío porque me dejara llorando, no te olvides de Dios Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré, yo sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo la mano estará tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Te esperaré, yo sé que me quieres y yo seré Y yo seré Ustedes Tu adoración en mi recuerdo la mano estará tu nombre Y toda la vida te esperaré y serás mi gran amor ¡Bravo!